El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Isla Mujeres aprobó por unanimidad de votos la apertura y primer paquete de obras del Programa de Inversión Anual PIA 2024 en el que destacan una importante inversión en obras transformadoras en beneficio de las familias isleñas. Cabe destacar que el PIA considera proyectos con recursos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, con también Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Recursos Municipales por Concepto del Derecho de Saneamiento Ambiental 2024 y su remanente 2022 y 2023, así como obras del Presupuesto Participativo 2024, por lo que para este destino las obras aprobadas destacan trabajos de pavimentación, alumbrado y rehabilitación de espacios públicos, entre otras más, señaló la Presidenta Municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, quien dijo que para ellos aprobó un presupuesto de 100 millones de pesos. Nos dimos a conocer la semana pasada, es un plan de obras de aproximadamente 100 millones de pesos en esta primera etapa, la verdad es que 2023 fue una etapa muy buena y 2024 pues esperemos que sea igual de exitosa, por supuesto son los ingresos hasta hoy planteados y hasta hoy presupuestados, pero con el paso de los meses pues se van replanteando si el municipio tuviera mayores ingresos, por supuesto se destina a los rubros más importantes que para nosotros siempre es la obra social y la infraestructura turística. Asimismo la Presidenta Municipal confirmó que tan solo en la zona continental están teniendo bastante desarrollo en temas de infraestructura, por lo que el 2023 cerró con grandes obras como el del domo de adulto mayor y parques infantiles. Sí, seguimos desarrollando la zona continental, recordemos que tan solo en 2023 continuamos con la pavimentación de calles, estamos con la obra de agua potable para las tres primeras colonias donde lo permite la infraestructura hoy existente, asimismo se construyó la plaza ejidatario, la casa de la adulto mayor. Esta inversión histórica en infraestructura pública y turística no solo beneficia al entorno sino que también contribuye al fortalecimiento de la economía y al posicionamiento de las mujeres como destino turístico de primer nivel. Con imágenes de Diego Pech informó para Notivision, Joel Paul.